Fiel guitarra, compañera de mis penas Esta noche me consume la añoranza Es por eso que yo quiero oír tus quejas Rambiente de marchitas esperanzas Fue una noche junto al río tus recuerdas Era eterno tu cariño me jurabas Hoy que pronto olvidadas han quedado Tus promesas de amor que un día fue Juntito al río te conocí En una noche de amor y luz Y desde entonces vives en mí Como una llama de gran amor Juntito al río dijiste sí En una noche de cielo azul Vuelve alma fría y deja la flor Que si no vuelves voy a morir ¡Suscríbete al río! ¡Suscríbete al río! Fue una noche junto al río tus recuerdas ¡Suscríbete al río tus dragones! ¡Suscríbete al río! ¡Suscríbete al río! ¡Suscríbete al río! Hoy que pronto olvidados han quedado ¡Suscríbete al río! Juntito al río te conocí, en una noche de amor y luz Y desde entonces vives en irme, como una llama de gran amor Juntito al río dijiste si, en una noche de cielo azul Vuelve al barrio de jana flor, que si no vuelves voy a morir